Hola a todos chicos, bueno pues en el vídeo de hoy voy a hacer algo que me habéis pedido mucho y es enseñaros como grabo yo con la Nintendo 3DS pues bien, aquí tengo la Nintendo y como veis aquí atrás está la capturadora os la enseñé en el vídeo del blog de los 6.000 suscriptores como veis sobresale y está integrada a la consola entonces aquí como vemos tiene una entrada de mini USB por ejemplo es la misma entrada que para cargar los mandos de la Playstation y creo que está en el de la Wii U, el gamepad no el otro y bueno, pues lo que necesito es la capturadora que tiene integrada la capturadora pues a mí me la pusieron en Alemania bueno, compré ya la consola con la capturadora integrada y luego lo que necesito es este cable uy, que es que es bastante largo a ver, este cable de aquí bueno, es un cable de USB como veis y aquí mini USB entonces bien, lo único que tengo que hacer es conectar el cable a la entrada que tiene aquí a ver, que lo pongo a la entrada que tiene aquí la capturadora vale uy, es que, vale y luego pues conectar el otro a cualquiera de los puertos USB del ordenador en este caso voy a quitar eso que ya no lo necesito me lo voy a meter allí vale ya está bueno y ya está enchufada una vez que la enchufamos la verdad que en la consola no pasa nada una cosa como veis me preguntáis también mucho los programas que utilizo para grabar aquí como veis ahora tengo puesto un programa estoy subiendo, publicando un vídeo en Youtube y este es el Windows Movie Maker este es un programa que suele ir predeterminado en la mayoría de los ordenadores de Windows y la verdad que es un programa que es muy sencillo, muy sencillo es muy fácil de utilizar y aparte de que es gratuito y que va muy bien pues para editar tipo de vídeos, yo que sé hechos con cámaras y demás con cámaras de vídeos y demás no se puede poner fondo pero yo que sé para poner la música y las intros pues la verdad que con este os podéis apañar y luego bueno voy a empezar a grabar ya tengo la consola conectada ¿no? y ahora lo que tengo que hacer bueno voy a entrar a Animal Crossing y ahora lo que hago ¿veis? aquí tengo el programa que va con la capturadora y que me sirve para para grabar las partidas a ver perdonad que es que tengo un lío de cables con el ratón y todo ¿veis? me aparece aquí el juego y luego pues es el 3DS Captur y lo que puedo hacer también pues separar separar las imágenes puedo ponérmelas como quiera solo la de arriba solo la de abajo yo pues suelo ponerme las dos a la hora de grabar no me separa las pantallas aunque estén las pantallas separadas en la pantalla del ordenador me lo graba todo junto de tal forma que quedaría como hemos visto en la primera imagen lo que queda aunque separe las pantallas en el vídeo me queda así siempre lo ponga como lo ponga y luego tengo otra opción otra opción que es grabar solamente la pantalla de arriba pero la verdad que aunque enseñemos poquito la de abajo me gusta que aparezca también ya que tengo la posibilidad de tenerlo pues la utilizo y por eso pongo siempre las dos pantallas bueno pues a ver vamos a ponerlo grande y voy a hacer un pequeño vídeo así pues para que veáis bueno ahora pues cojo la consola yo voy jugando también y le doy aquí le doy a grabar luego también pues puedo configurar aquí el vídeo tengo que poner en este caso no tengo auriculares ni nada voy a usar el micrófono propio del ordenador y bueno lo dejo así como lo tengo yo puesto y ya y bueno y en este caso pues le daría a grabar y empezaría hola a todos ya está grabando y empezaría hola a todos bla 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 bueno el rollo que suelto siempre ¿no? y digamos que ya termino de grabar el gameplay pues cogería apagaría esto adiós chicos esto lo otro apago y bueno ya está grabado el vídeo esto no se puede tirar más ni nada en el ordenador este es así lo máximo que puedo verlo pero que al lado de la consola pues está guay verlo así en grande bueno no miento también lo puedo ver así en pantalla completa y bueno pues ya quitaríamos el programa de la capturadora y lo que haría sería irme bueno para que veáis un segundo que le quito el muñeco aquí pues iríamos aquí a vídeos aquí tendría tengo guardados bueno aquí tengo guardados tres vídeos que tengo que subir que los tengo ya hechos pero todavía no los he subido los subiré entre el fin de semana si yo creo que este fin de semana subiré todos y entre el lunes y bueno tenemos aquí guardado el vídeo que hemos hecho ahora mismo con la capturadora empezaría hola a todos y como veis empezaría hola a todos bla 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 bueno pues aquí está la grabación se ha grabado bien luego también lo que tiene la capturadora lo que pasa que no lo tengo a mano lo tengo guardado es un cable que es el cable para limpiar el sonido que significa esto bueno pues es un cable que lo enchufaría aquí en el puerto de en el jazz donde van los auriculares lo pondría al otro lado donde los auriculares del ordenador y entonces cogería el sonido directamente del juego que significa esto pues que se oiría mucho más claro porque no lo pongo bueno pues os lo voy a explicar al oír el sonido más claro y todo eso pues es mucho más fácil que que nintendo o youtube en este caso pues me diera problemas con notificaciones de terceros entonces que es lo que hago pues directamente no pongo ese cable y al no ponerlo aparte de aparte de cogerme el audio porque me coge el sonido me coge tal mi voz y poniendo el cable tendría que grabar la voz en un programa externo y entonces ya si que sería demasiado lío y entonces prefiero hacerlo así sin cable no arriesgarme tanto aunque aún así si me los tiene que pillar me los va a pillar igual y bueno pues prefiero que me pille que poder comentar los vídeos y que me oigáis y no tener que hacer tanto lío entonces bueno aquí tenemos el programa ya he visto que se ha grabado bien y demás y entonces ya iríamos a sony vegas que como que no que es el programa que utilizo yo para editar los vídeos de nintendo 3ds ya la vais a ver un poquito como se editan a ver lo de los fondos es más complicado muchos me los han hecho algunos los he hecho yo y pero vamos que tengo suerte de que muchos amigos pues me hacen fondos y cosas entonces bueno yo para los fondos utilizo el programa utilizo este que es el foto escape que lo tenemos aquí abajo y luego aparte también utilizo este que se llama gin y la verdad que bastante bien es muy completo casi como photoshop y encima es más fácil y es gratis bueno pues esto lo quito no lo voy a comprar y ya pues vamos a editar el vídeo no aunque nada voy a ir leyendo los archivos le doy a vídeos vamos a coger el vídeo que acabamos de hacer ahora tengo que coger las intros a ver cogemos la intro vamos a coger la otra intro de final y hay imágenes esto de San Valentín es un concurso que hicimos en Ida de fotos que al final no se que paso que no me acuerdo yo creo que no acabamos el concurso por algún motivo y bueno vamos a los fondos aquí los tengo voy a coger un fondo cualquiera este mismo que lo tengo a mano que no estéis pasando por la cámara y bueno ahora lo que tendría que hacer a ver apago la consola un segundo y así me quito un trasto del medio a mi esto tengo que decir que si lo se hace es gracias a Joaquín un amigo mío que lo conozco por Imperio Estilo Animal Crossing que es el que me enseñó porque estuve buscando un montón de información y no había manera y tuve la suerte de que él me enseñara y lo que son montar las imágenes las transparencias y todo eso la verdad que lo he aprendido todo yo sola que me preguntáis muchos que como lo hago pues yo los programas que recomiendo son los que os digo por ejemplo el Movimarker es que es súper sencillo para editar vídeos fáciles y demás y luego para las imágenes el Fotoscape y el Jin que son también muy facilitos y luego yo creo que es mejor que veáis tutoriales y vayáis aprendiendo vosotros solos con los programas porque aparte yo me siento súper bien de haber aprendido a hacer estas cosillas solas bueno pues a ver vendríamos aquí ¿no? a Sony Vegas y lo que hago es poner no sé si veis el puntero del ratón o no a ver bueno más o menos y he cogido a ver he cogido el fondo que lo tenemos aquí y me lo he puesto aquí vale ahora necesito el vídeo ¿vale? el vídeo lo tenemos aquí como es cortito pincho encima del vídeo os lo voy a enseñar a enseñar por encima solamente lo que hago no os voy a enseñar exactamente como porque si no tenéis capturadora pues tampoco os sirve vale bueno pues ya que tenemos aquí un vídeo ahora vamos a poner esto del mismo tamaño que el vídeo ¿no? ¿y qué hago? pues pongo otro vídeo más pongo dos veces el vídeo ¿para qué pongo dos veces el vídeo? muy sencillo a ver vale quito la música pues pongo dos veces el vídeo para la pantalla de arriba y la pantalla de abajo bien entonces ¿ahora qué haríamos? pues tendremos que ir preparando la pantalla a ver primero voy a poner esto invisible y me voy a centrar en la pista central bien yo la verdad que igual es mucho lío como lo estoy haciendo y demás pero a mí es como como me enseñaron y como he ido aprendiendo y bueno le damos a modificadores mantener y ya ahora silenciamos esta pista e iríamos a coger la pista de abajo ¿no? y haríamos lo mismo que hemos sido mantener relación de aspecto panoramización y ya nos centraríamos en la pantalla de abajo ¿no? esto pues hay que hacerlo normalmente lo hago perdiendo más tiempo pero ahora lo estoy haciendo así rápido pues para que lo veáis pero yo suelo perder más tiempo porque claro hay que poner la pantalla bien que quede todo justo que no haya rayas negras y todas esas cosas entonces bueno cerraríamos aquí y ahora lo que voy a hacer es abrir la línea del fondo y ya empezaríamos a encajar nuestro vídeo en las pantallas coger a ver esta es la de abajo la que he abierto bueno y ya le iríamos ajustando con esto yo os digo que ahora lo voy a hacer así de prisa y corriendo está súper mal ajustado y rayas negras pero bueno es solamente pues para que lo veáis ahora abriríamos la esta y le haríamos lo mismo la meteríamos aquí yo la verdad que pierdo mucho tiempo mucho 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 la verdad poniendo todo esto bien igualándolo para que no para que quede bien la verdad voy moviéndolo así bueno pero bueno como este vídeo ni lo voy a subir ni nada porque solamente para que lo veáis pues no voy a perder más tiempo bueno pues ya tenemos más o menos el vídeo encajado en las dos ventanitas y demás y ahora que hay que hacer bueno pues ahora vamos a poner ya el sonido con que haríamos lo mismo no se que le pasa al sonido que se ha quedado pequeño pero bueno eso es que he tocado algo pero da igual como este vídeo no nos sirve pues no pasa nada bueno pues vamos a quitar la línea esta vale y dejamos solamente el sonido que tal lo encajaríamos allí lo encajamos allí y bueno vamos a subir ahora y vamos a desplazarlo tú un poquito para uy a ver vale para poner las intros pondríamos las intros que encajase todo bien así vale ya pondríamos la intro del final vamos a ver y bueno pues comprobaría que encaja el vídeo que está todo bien hecho y ya lo que haría sería pues ponerlo a renderizar y que se renderizara que suele tardar pues un poquito más de lo que de la duración del vídeo y luego ya después de hacer todo esto ya podría subirlo a youtube entonces más o menos pues nada es así como grabo y bueno pues espero haberos quitado la duda cualquier pregunta pues me dejáis en los comentarios y nada chicos perdonad si estoy grabando así de mal pero era para enseñaros un poquito todo y demás y nada nos vemos en el próximo vídeo dadle like comentar compartir esas cosas un besito chao chau 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 chau